Con todos los intervinientes en lo que es marcha evocativa y lo que es el desfile del 23 de agosto, nos pudimos poner de acuerdo en todos los ítems necesarios para la organización. Bueno, ya anunciar firmemente que la marcha evocativa se va a realizar en el circuito del parque Sibisibi. Hoy vamos a hacer uso de la primera terraza y en otros sectores vamos a trabajar sobre el lecho del río, como lo hemos hecho en el año 2022. Está prevista la visita de funcionarios de nivel nacional y gobernadores de diferentes provincias, como así también intendentes de otras ciudades importantes del país. Lo que significa tener que armar un montaje de la marcha evocativa de mucha representatividad de los jujeños para ser presentada de la mejor manera posible en el contexto nacional, para seguir trabajando en la profundización del conocimiento de nuestra historia y de nuestro querido éxodo jujeño, que tiene un significado muy importante dentro de los jujeños, pero que mucha gente todavía no ha entendido la importancia en el contexto nacional de semejante gesta. Y el desfile del 23 de agosto, que por razones obviamente organizativas y que tienen que ver con los dispositivos de seguridad necesarios, se va a realizar en la zona de la ciudad cultural. Razón por la cual, bueno, ya hemos trabajado en el diagrama con todos los estamentos necesarios para la organización y ya nos queda por ultimar detalles en cuanto al escenario de parque Sibisibi y a lo que es ciudad cultural.